Si muriera antes de despertar Podría evitar sufrimientos oligados Te condenan por ser vos Gritos a balo por botas Día a día esta es la realidad El final es solo el comienzo Ruidos me ven a buscar Gritos, gritos El silencio del final Ruidos me vienen a buscar Gritos, gritos El silencio del final Es verdad que te persigue No te entregue lentamente Duro resistir el peso Ser consciente Es verdad que te persigue No te entregue lentamente Duro resistir el peso Ser consciente El deseo de tu vida Es el peso de la cruz Que tienes que soportar No abandones tus deseos Que otros vienen impulsados Por tu fuerza Es verdad que te persigue No te entregue lentamente Que algo dice Que lo vas a lograr Es verdad que te persigue No te entregue lentamente Que algo dice Que lo vas a lograr Si muriera antes de despertar Podría quitar sufrimientos Gritos obligados Que condenan por ser vos Gritos armados por Bogotá Día a día está en la realidad El final es sólo el comienzo Ríos me vienen a buscar Gritos, gritos, el silencio del final Ríos me vienen a buscar Gritos, gritos, el silencio del final EXPLOSIÁN Y KITENS LASIJAMOS DITES 36 30 30 13 32 34 ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué te persigue! ¡Es verdad! ¡Es verdad!